sino a concientizarnos sobre el daño ecológico que ocasiona la explotación petrolera en el Atlántico. Hoy se está dando lo que se dio en llamar como Atlanticazo, es el segundo en esta oportunidad. Nos va a explicar de qué se trata María José Lubertino, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Ella es abogada feminista, diputada, mandato cumplido, presidió el INADI, fue legisladora de CABA y hoy nos va a hablar acerca de este segundo Atlanticazo. ¿Cómo estás María José? María te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, acá en medio de la marcha movilización se está dando en 25 lugares en toda la costa atlántica, por supuesto con el epicentro de Norte del Plata, pero en muchos lugares no solamente de la costa de la provincia de Buenos Aires, sino también en la ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Ambiente de la Nación, y también en la Patagonia, sobre el mar continental argentino. Esto que es la segunda edición del Atlanticazo, hace un año hacíamos para esta fecha también una marcha y movilización, porque la sociedad se manifestó en las audiencias públicas para decirle no a la exploración sísmica y no a la explotación petrolera en el mar argentino, frente a las costas. Nosotras en este momento estamos, después de haber habido audiencias públicas donde miles de personas a lo largo de dentro del país se manifestaron en contra, sin embargo hay una resolución de la Cámara Federal y se levantó la medida cautelar para que el gobierno pueda avanzar, y sin embargo se están haciendo también acelaciones y probablemente se llegue hasta la Corte con esta causa. Hay cuatro amparos colectivos que se han unificado, pero básicamente lo que estamos planteando es que no es bueno para la naturaleza, para el buen vivir, que contradice también los compromisos asumidos por la Argentina en materia ambiental, básicamente Argentina ha asumido compromisos que tienen que ver con el cambio climático para la reducción de las emisiones y eso implica que lentamente haya una transición energética y que se deje de recurrir a los combustibles fósiles. Lamentablemente es como que no hubiera pasado nada con la pandemia, no se entiende lo que es la preservación del ambiente, de la naturaleza, y tenemos con tristeza que se perseveran políticas públicas que acrecientan el financiamiento a los combustibles fósiles y que siguen habilitando como una salida de desarrollo económico y social, esta modalidad que obviamente nos pone en problemas y por suerte hay cada vez más conciencia social, más conciencia ciudadana y esto es lo que está pasando. De la misma manera que tuvimos que enfrentar en varias provincias los avances mineros con movilizaciones, con marchas, vos recordarás que en Mendoza y en Chubut fue la ciudadanía la que logró revertir políticas públicas desacertadas. Bueno, ahora yo siento con esta movilización tan importante en todas las provincias en la Copedra y en la Ciudad de Buenos Aires que vamos a seguir también insistiendo con este tema para que nos pase esto también en el mar argentino. María José, recuerdo que charlamos por este mismo tema el año pasado cuando fue el primer atlanticazo. ¿Qué ha cambiado en este año? Bueno, lo que hubo es que el gobierno convocó a audiencias públicas que antes no estaban convocadas, se hicieron las audiencias, nos manifestamos desde la ciudadanía mayoritariamente en contra y ahora tenemos varios amparos tratando de resolver este tema judicialmente. Así que bueno, eso es lo que ha cambiado. Por el momento no han podido avanzar, pero también esa empresa Equinor, que es la que estaría habilitándose para esas explotaciones sísmicas, es la misma empresa que estuvo buscando a Ara San Juan y también despierto una serie de sospechas todas las demoras que tuvieron en esta exploración y que ahora aparezcan como una empresa que va a hacer exploración sísmica para la explotación petrolera, tampoco es un buen indicio. O sea, nos da la sensación de que mientras buscaban a Ara San Juan también estaban con estos otros fines. Tenemos, digamos, ahí no son certezas totales, pero tenemos más información de la que teníamos antes en ese sentido y es preocupante. Y también la otra cosa que nos ocupa y nos preocupa es que no haya un espacio de escucha por parte del gobierno, ¿no? Porque se izquierdan las audiencias públicas, pero el Ministerio de Ambiente avanza como si no hubiera habido argumentos y sobre todo planteos concretos, técnicos y científicos demostrando que no es bueno ni necesario avanzar con este proyecto. María José, imagino yo que hay estudios que avalan los riesgos, ¿no?, de una política extractivista de este tipo en esta zona. ¿Cuáles son esos riesgos y de dónde provienen esos estudios? No, los riesgos tienen que ver, a ver, hay estudios que tienen que ver con nuestros propios científicos, los científicos del concepto, con las propias investigaciones que vienen haciendo desde las universidades. No es que es necesario ayudar mucho más para decir que esto trae riesgos y que es una política contraproducente, que es contrario a los compromisos asumidos, porque es seguir profundizando una política de grupo de combustibles fósiles. Y lo que la sociedad reclama, y nosotras reclamamos como ecoseministas, que reclama la ciudadanía y reclaman los jóvenes, es una transición energética. Entonces, los pasos para una transición energética son otros, no invertir en combustibles, en energías sustentables, en energías verdes, sino seguir profundizando la brecha de más combustibles fósiles para la exportación, para, digamos, que además tiene que ver con la explotación que hacen otros países en nuestros territorios, en nuestros argentinos. No es que los beneficiarios van a ser los argentinos y argentinas. Estas políticas profundizan relaciones que tienen que ver con la dependencia, porque el dinero es por unos dólares que entran, que terminan siendo para pagar la deuda externa que nosotros tampoco contratimos y que estamos discutiendo también. Sí, sí, esta movilización va mucho más allá de este hecho puntual, sino también de plantear una política que tiene que ver con la soberanía y con el ecofeminismo. María José, una más. La legislación tiene que ver con el planteo de la soberanía, del buen vivir y del respeto a la armonía con la naturaleza y con salir de un modelo económico que nos sigue profundizando el modelo estratégico. Te hago una más, así te libero que escucho mucho ruido de fondo y te dejo también participar de la marcha. Vos decías que llegado el caso recurrirían a la Corte. Bueno, vemos una Corte muy vinculada a los poderes concentrados, que bueno, estas empresas forman parte de estos poderes. ¿Qué expectativa tienen de que una Corte como la que tenemos pueda frenar una posible actividad de una empresa allí en el Atlántico? Mirá, la Corte, por lo menos hasta la presidencia de Lorenzetti, tuvo políticas ambientales claras y frenó muchas situaciones de extractivismo en distintas provincias. Nosotros seguimos apostando a la independencia del Poder Judicial y a las buenas razones y los buenos argumentos. Esperemos que el cambio de la constitución de la Corte en un tema ambiental y en un tema tan sensible no apreste darle la razón al Estado ambiental de derecho. Confiamos en que la movilización ciudadana acompañando las buenas razones jurídicas expresadas en las causas colectivas lleven a buen puerto. Pero la movilización ciudadana es fundamental porque la mitad de las veces la justicia o los gestores políticos revierten las decisiones por la movilización o porque la ciudadanía va en la calle. Si lo sabremos desde los feminismos, ¿no? Si nos quedamos en casa, no. Si no nos hubiéramos conquistado el aborto legal, si no nos hubiéramos conquistado tantas leyes. Yo creo que con las causas ambientales hoy está pasando lo que nos pasaba a las feministas 20 años atrás que nos decían que estábamos locas. Bueno, cuando venimos a decir estos temas, acá, desde el gobierno, nos dicen incluso a quienes hemos ocupado cargos públicos, o sea, pido espacios de representación, es como si fuéramos hippies, como si fuéramos, ¿viste? Flower Power. No, lo que estamos diciendo es científicamente relevante y la política está atrajando en su manera de comprender lo que pasa en la vida cotidiana de las personas y en la ciudadanía y en su percepción de lo que queremos que sea el punto, hay cosas que el dinero no pueden comprar. Entonces, sería mucho más razonable cuestionar el endeudamiento que nosotros nos trajimos. Estamos pagando a cualquier modo que seguir generando una política equivocada para seguir pagando la deuda externa. Es un delirio. Es un delirio. Es delirio. ¿Dónde podemos ser? Tenemos que revertir las políticas energéticas y transitar hacia energías renovables y tenemos que cuestionar el extractivismo financiero, que es el principal problema que hoy nos pone en una situación de cada vez mayor pobreza, inflación o la actividad de la moneda y desigualdades que son realmente alarmantes. Así que, bueno, esperemos que escuchen también algunas de las frases que Lula dijo en su asunción, que se plantó bastante más fuertes para defender la Amazonia y para defender los bienes comunes en Brasil frente a las políticas extractivistas. Esperemos que Lula lo cumpla y que Argentina tome el ejemplo. María José, clarísimo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos.